7 Remedios para la Enfermedad de Crohn La enfermedad de Crohn, conocida también con el nombre de iletis o enteritis, es un trastorno intestinal. La principal característica de la enfermedad de Crohn es la inflamación profunda de las paredes intestinales, lo que causa dolores abdominales, diarrea, sangrado rectales, pérdida de apetito y de peso. Algunos remedios populares para combatirla son los siguientes. 1. Tomar media taza de jugo de aloe vera o sábila tres veces diarias. Este jugo se vende ya preparado en establecimientos naturistas, pero si desea lo puede elaborar en casa. Solo es necesario extraer el gel contenido dentro de las pencas de aloe vera, pero se debe tener cuidado de no raspar demasiado las paredes, ya que tiene un sabor amargo. Esta planta es curativa del tracto digestivo. 2. Colocar 80 gramos de vallas de arándano previamente lavados en 2 litros y hervir hasta que quede reducido en solo 1 litro. Colar y agregar 60 gramos de hojas de llante mayor y 40 gramos de agrimonia. Dejar hervir nuevamente por 10 minutos, colar y tomar a lo largo del día durante 6 días consecutivos. Luego descansar 3 días y repetir el proceso. Este remedio ayuda a la cicatrización de las llagas que en ocasiones se desarrollan en el intestino de las personas con esta enfermedad. 3. Colocar un paño de algodón remojado en agua tibia a modo de comprensas sobre el abdomen para aliviar el dolor que se presente en esa área. 4. Lavar un puñado de hojas de col y colocar en la licuadora junto con un poco de agua. Licuar durante unos instantes y colar. Tomar este jugo a diario, el cual resulta muy beneficioso para el sistema digestivo. 5. Consumir a diario una rebanada de papaya, el cual contiene enzimas que ayudan al aparato digestivo. Incluso se puede masticar también varias semillas de papaya para ayudar a la digestión. 6. Hervir durante 10 minutos un litro de agua, luego verter sobre 60 gramos de raíz de lampazo mayor y 40 gramos de raíz de leño. Tirar del juego, tapar y dejar en infusión durante media hora. Colar y distribuir en seis partes que se tomarán dos veces al día por tres días. Luego se descansa en tres días y continúa otros tres días. Este remedio es indicado para la cicatrización de llagas de las mucosas en los intestinos. 7. Hervir por 5 minutos 60 gramos de raíz de leño y 40 gramos de raíz de trébol de agua en medio litro de agua. Pasado este tiempo, retirar del juego y dejar refrescar. Tomar a lo largo del día. Este remedio ayuda a aliviar los dolores abdominales que aparece con este trastorno.